Buenas, antes de empezar con este video, informarles que ya estamos subiendo nuevos shorts para el canal En esta nueva sección llamada, videos que nunca tocaron la luz porque seguramente salieron hasta las huevas Así que nada, espero que este video sea de su agrado, abríguense que está haciendo mucho frío Y que tengan un muy bonito fin de semana, así que, bye bye Bueno, ya llegué Existirá un día de verdad que puede empezar tranquilo sin que me toquen los cojones Y no me dan nada No, 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 espera, espera, y yo seré huevón Bueno, capaz que sí lo soy, pero Basura, basura, mega basura Estoy emocionado, pero creo que debería estar más preocupado ¡Joven! A ver, si no me equivoco, alguien acaba de hacerme uya por allá ¡Hola, amigos! ¡Ah, sí, pendejo! ¿Hola? ¿Ya se acabó la diversión? ¡Qué mamadas! Y bueno, mi gente bella, el día de hoy nos dimos el lujo de sacarnos este maravilloso ¡Qué bonito traje del escorpión! Con un total de 3.500 diamantes gastados y comprando todas sus mejoras, terminé sacando este video Así que, como diría la Barbie de antaño, sé lo que tú quieras, sé ¡Qué buena suerte! ¡Oy, querido! ¿Y ese milagro que me dieron Sniper? ¡Con esta hermosa preciosa de mi corazón! ¡Wow! ¡Papazote! ¡A tus órdenes, Dalgón! A ver, solo para terminar con el tema, sí me gustó mucho este traje Sobre todo en su estado base, que se ve muy combinable Así que si tienes la suerte de tu vida y te lo podés sacar con nueve diamantucos Créeme que valdrá totalmente la pena y sin trucos Vengan, amigos, vamos a ser delicioso ¡Ay, carajo! ¿Dime que se la come? ¡Cajo la lluvia! ¡Puta, qué rico, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Pero! ¡Qué agresivo, ¿no? Bueno, bueno, pero... ¡Míralo al pesado! ¡Míralo que...! ¡Yape! ¡Yape! ¡Ay, qué herida! ¡Sí, huevón! ¡Es hora de correr! ¡Viejo descarado! Y por eso, mis niños, es muy importante llevar 50 paredes en la mochila ¡Ay, golencito! ¡Pero a mí no me... ¡Te lo metes ahí! ¡No! No sé si acabo de oír Pero... ¡No me tiene que estar jodiendo! ¡No me tiene... ¡Pared! ¡Pared! ¡Carajo! ¡La pared! ¡Me huido! Por cierto, quiero avisarles que estamos haciendo directo todos los domingos A partir de las 7 de la noche y por la plataforma de YouTube ¿Dale? No por Facebook No por Instagram Y menos por TikTok En serio, por favor Si ven algún directo en TikTok, no soy yo Es una rata muy cochina que se dedica a estafar a las personas Así que por favor, tengan mucho cuidado Ahora, ustedes tampoco se pasen de pendejos Mis redes oficiales siempre están en la descripción de mis videos Así que por favor, hagamos el internet un poquito más seguro Y no caigan en la mierda esa que está por allá Pero yo acabo de llegar, ¿qué es lo que pasó? Ah, sí me vio O capaz que no No, no, no ¡Joven! ¡Nada, nada, nada! ¡Usted se muere! ¡Usted! ¡No! 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 ¿De dónde salió? ¡Perfecto! ¡Ya acaba de salir! ¡No! ¡Y no se muere! Bueno, bueno, pero... Pero si casi me olvido de usted Dale, no me pregunten cómo Pero creo que se quedó sin paredes ¡Doy! Por alguna razón cuando juego en Sur Hay una especie de pacto secreto que... ¡No te digo! ¡Pero qué concha pasa! ¿Qué? ¿Todos contra mí? ¡Ay! ¡Míralo al rosquete! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero! ¡No! Bueno, bueno, pero si... ¡Nada, qué rosquetes! ¡Pero es que ni se tocan! ¡Nada, ya valí! ¡Ya valí! ¿Saben qué es lo peor? ¡Paro de rosquetes! Es que se lo dejaste en bandeja de plata Bueno, ya saben lo que viene Quiero venganza Porque eres muy, pero muy chaparro ¡No! ¿Te la escuché? ¡No te la creo! ¡Ay! ¡Acción turbo! ¡Ay no, amigos! ¡Ay no! A ver, lo más probable es que este tipo quiera venir a por su venganza ¡Quiero venganza! Pero lo que no sabe Es que ya estamos preparados para la ocasión Dale, en teoría se supone que hay alguien acá ¡Shh! ¡Shh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¿Quieres pelear? ¡Ya de pedazos! ¡Y no tengo cura! ¡Ay! ¡¿Qué?! ¡Pero, pero se muere! ¡Ay! ¡Alma macheta! ¡Ay! ¡Qué herida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero! ¡Aguanta! Mejor prevenir que lamentar Hola ¡Sí, huevón! ¡Ay! ¡Pero si es la nueva habilidad más rosca del Free Fire! ¡Adiós, mamá! ¡No me tiene que estar jodiendo! ¡Pero cuántas veces más van a revivir! ¡Te pasaste de verga! Y bueno, mi gente bella Para comenzar, decirles que no vuelvo a usar esta ruta Váyanse al corajajo ¡Qué cagada! Pero lo que sí voy a volver a usar Es este traje ricolino Que en color moradito No está nada mal Muy el estilo de golen De golencito de golencito games Así que, advertidos Esta ¡No ves que chino está loco! ¡Hay que la gran ropa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mi querido! Parece que Navidad llegó antes de este año Bueno, bueno ¿Pero qué está pasando acá? Un segundo después Vamos, ya falta poco Ojalá que me den un sniper ¡Hombre, ya! ¡No me jodas! Míralo al rojquete ¿Saben algo? Había otra cosa más que quería decirles ¡Ay, carajo! ¡No! ¡No! ¡Sí, huevón! Esto me lo llevo por acá No me lo puedo creer ¡Ah, no me las! ¡Arreglate, arreglate, arreglate! ¡No! ¡Uy! ¡Ah! 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 Medio segundo después ¡Míralo al rojquete! Yo decía ¿De dónde concha me está dando? ¡Y no se muere! ¡Ah! Aprovechando que mi querida no va a bajar en su puta ¡Ah! Decirles que tenemos una nueva serie en el canal en formato de shorts o como lo diría yo videos que nunca publiqué porque salieron hasta las huevas ¡Vecina! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no tienes hora! ¿Y ahora? ¡Perfecto! ¡Me hago el huevón! ¡Mi pendeja! ¡Muy rica! Ahora, solo para terminar con el tema de los shorts digamos que es una manera de tener más contenido o al menos hasta que termine los videos de verdad no tiene ni idea de las horas que me paso grabando al día de cuántas partidas se me han ido al carajo pero bueno más contenido para ustedes menos salud mental para mí y poca cosa más ¡Ja, ja, ja! No sé si acabo de ver pero... ¿Coro? ¡Vamos! No es la gran cosa pero me imagino que ayudará ¡La 3-14 con engañadita! ¡Ah! ¡What! ¡Ah! Bueno, bueno, pero... ¡Ay! ¡Me ayuda! ¡No, no, 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 no! ¡Ya! ¡Muere, conchet! ¡Ah! 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 Gracias.